El atleta de Isla Fuerte al servicio de la Selección Antioquia, Bernardo Baloyes, última detalle es para la competencia nacional que tendrán los mejores del país este fin de semana. Es importante la competencia en Ibagué porque depende de muchas cosas. También para elegir atletas para la Selección Colombia, estoy un poco ansioso, estoy tranquilo por el trabajo que vengo haciendo. Voy a Ibagué a disfrutar la competencia, a lo mejor de mí y espero hacer un buen papel para representar bien a Antioquia. Más de 500 deportistas de 22 ligas del país se darán cita en la pista de atletismo del Parque Deportivo de Ibagué. Primera vez que voy a ir a competir a Ibagué, me dicen que la pista es muy buena, entonces por eso estamos más tranquilos y vamos con todas para ese campeonato. Se trata del Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas de Saltos y Velocidad que reunirá a los mejores de cada especialidad, quienes buscarán clasificar a las elecciones Colombia en las diferentes modalidades.